Bueno, es cuestiones que son decisiones, pero todo esto tiene un procedimiento administrativo que se tiene que cumplir en mérito pues al principio de legalidad. De esta manera el gerente general del gobierno de Hernán de Ancash respondió sobre la decisión del pleno del consejo regional y dijo que continuará en el cargo, mientras se proceda con los cambios que realiza el vicegobernador regional. Vamos a continuar despachando mientras todavía dure la confianza y nosotros sabemos pues que de una vez si el señor asume con todas las prerrogativas él tiene toda la potestad de hacer cambios de todos los funcionarios si él considera pertinente. Jaime Osorio sostuvo que las presuntas regularidades detectadas en las frentes gerencias del gobierno regional tendrán proceso administrativo. Ha estado actuando de manera unilateral. Sí, de manera unilateral, sobre todo el tema las personas de presupuesto y administración. Eso se están tomando los correctivos del caso a efectos de que se les aperture el procedimiento administrativo. El gerente general también se refirió a la inspección que realizó el vicegobernador regional a las frentes gerencias y jepaturas. Esto puede estar dentro de su derecho, pero acordémonos de que las funciones que él se le encarga es a partir de mañana, pero esto también puede ser apelado. Sobre la situación legal del gobernador regional Waldo Ríos, Jaime Osorio dijo que su asesor legal debe de responder sobre los recursos legales que han presentado contra la sentencia judicial. Hay un documento público donde nuestra gobernadora ha dicho que el único abogado que él tiene es el abogado Nelson Rivera, ¿no? Entonces yo pienso que él es la persona indicada que puede dar una información concienzuda y clara a este respecto. ¡Gracias!